Creo que iniciando la campaña aquí hacemos una demostración del partido de coherencia. ¿Coherencia por qué? En primer lugar, porque nosotros hemos querido a lo largo de todos estos meses la campaña más larga de la historia de la democracia, cuatro meses de campaña en el momento más difícil para los españoles. Con cinco millones de parados nos hemos permitido el lujo, el gobierno socialista de Zapatero y Rubalcaba se ha permitido el lujo de hacer perder cuatro meses a los españoles. Empezamos el primer día de campaña hablando de los tres grandes fracasos socialistas, los tres grandes fracasos socialistas, el empleo, los jóvenes y la educación. Y de una asignatura pendiente, asignatura pendiente en la formación profesional. 134.000 personas más están hoy en paro. Ese es un drama para toda la sociedad española y nos vuelve a poner en el rumbo que nunca hemos perdido en este partido, que nuestro principal y único objetivo en estos momentos es la creación de empleo.